El cachondeo que está teniendo que soportar España fruto de este personaje nefasto y patético llamado Carles Puigdemont. Lo digo porque esta es la lista de los que sabemos. Los destinos turístico-políticos allá que me voy de Carles Puigdemont a lo largo de todo este tiempo. Por cierto, que hay que recordar, decías Cristiano, lo de que salió en el maletero de un coche. Es cierto, salió en el maletero de un coche y después de que no hubiera muchas ganas de seguirle. Lo digo porque anda que también aquí en determinada etapa y con determinadas horas ya hemos tenido etapas finas. Pero bueno, Bruselas, primer sitio de escapada aquí del amigo, lo digo con toda la ironía, octubre de 2017. Nada, unos días después, unas semanas después del golpe separatista, aquí el valiente Puigdemont, este profugo turista, sale camino de Bruselas, no quiere ni tan siquiera compartir la prisión, lo digo abiertamente, la prisión de lujo que han tenido el resto de sus compañeros golpistas. No quiere ni siquiera esperarse a que con un cambio de gobierno, una negociación, les cayera el indulto. No, no, él se marcha a seguir viviendo del dinero público que para algo es Carles Puigdemont, el gran presidente. Acto seguido, unos días después ya instala su sede, ya prácticamente definitiva, en Waterloo. Chalé, asistentes, chofer, coches oficiales, ¿quién ha pagado toda esta fiesta? ¿Quién la ha pagado? Ustedes y nosotros, ¿verdad? Vale, sí, simplemente pregunta retórica. Después, por lo menos que estén localizados, ¿vale? Subi en Alemania, marzo de 2018, por Dinamarca cruza, marzo de 2018, en Perpiñán, febrero del 20. En este momento es cuando surge todo este debate en el cual el Parlamento Europeo efectivamente le retira, le llega a retirar la inmunidad parlamentaria, la inmunidad del Parlamento Europeo, el 9 de marzo de 2021. A partir de ese momento, supuestamente ya, ni tan siquiera debería haber podido realizar viajes considerados de actividad política parlamentaria. Pero, efectivamente, el Tribunal General de la Unión Europea hace un redactado extraño en el cual le recupera la posibilidad de acudir a determinados eventos parlamentarios. O sea, atención al circunloqueo que nos monta jurídico el Tribunal General, que dice, sí, sí, la inmunidad parlamentaria le queda retirada, pero puede seguir acudiendo, si ustedes lo condenan, a actos parlamentarios y si lo tenemos en prisión, ¿cómo acude? Esta pequeña pregunta no se le pasó por la cabeza al Tribunal General de la Unión Europea. Estrasburgo, junio del 21, efectivamente aquí podría argumentar el tema parlamentario. París, visitó la Asamblea Legislativa de París, podría argumentarlo malamente, la cuestión es que allí estuvo, septiembre del 21. Y ahora ya Cerdeña, a la fiesta, perdón por la expresión, de la panceta y la barretina. O sea, aquello es una fiesta de hermanamiento de Cerdeña con Cataluña. Aquello no tiene ninguna actividad parlamentaria, ninguna actividad política. Ergo, en estos momentos, incluso en aplicación del exabrupto jurídico que planteó el Tribunal General de la Unión Europea, este señor debería poder ser detenido y este señor debería ser extraditado de España. Pero más allá de esta cuestión, de verdad, esto es de vergüenza. Yo quiero poner el acento en la pérdida de peso que ha tenido España. En la pérdida de peso que llevamos acumulada después de un señor llamado Pedro Sánchez, que ha convertido a España, en cuanto a su cartel internacional, literalmente en un felpudo. ¿Ustedes se imaginan que a un país como Estados Unidos le hubiesen pegado semejante vacile, perdón por la expresión? Que a un país como Francia, que a un país como Alemania, que a un país como Israel. ¿Ustedes se imaginan que le hubiesen pegado este vacile de un personaje que es un delincuente, paseándose por todas partes y argumentando sistemáticamente formalismos jurídicos para escaparse de la acción de la justicia? Cuando todo el mundo sabe que ha cometido determinados delitos perfectamente plasmados en un código penal perfectamente reglado en Estado de Derecho y perfectamente argumentado en un país democrático. ¿Ustedes se creen que a cualquier país serio, con fuerza, le hubiesen permitido el resto de países este baile de un personaje? Ni por lo más remoto, ni por lo más remoto. Hagámonoslo mirar, pero no solamente porque este señor se escapara o se lo dejaron escapar, no solamente porque este señor pudiera llegar a generar un golpe de Estado, porque a este señor se le podían haber cortado las alas muchísimo antes, no solamente porque este señor utilizara dinero malversado de los catalanes, que tendría que haber ido a hospitales, a escuelas, a generar atracción de empresas, a generar empleo, a generar un sistema educativo de verdad, no esa birria que están generando allí. En vez de todo eso, se lo permitieron, se le podría haber cortado antes de que hubiese dado el golpe. Pero independientemente de eso, el vacile, la chulería con la que se está tratando España, solamente puede responder a una cuestión, no pintamos nada, no pintamos nada, no nos respeta nadie, pero este señor luego se te marcha a viajes a Nueva York, a viajes a no sé dónde, a que le pongan las medallitas del mago Andreu. Yo de verdad que la cosa es patética. Totalmente.